Supuestamente beneficiaría a más de 670.000 vecinos de los distritos de San Borja, Surco y La Molina. Y aliviaría el tránsito de alrededor de 200.000 vehículos que utilizan a diario la carretera Panamericana Sur. Sin embargo, hasta el día de hoy en el recién inaugurado intercambio vial El Derby, se sigue bloqueando el tránsito para realizar labores de mantenimiento en la vía. Los trabajos que estamos haciendo es de juntas de dilatación. Son trabajos puntuales por encargo de la empresa. La mañana del viernes encontramos un equipo de la concesionaria Rutas de Lima cambiando los fierros que unen cada trecho del asfalto. Como usted ve, estos son ángulos de 4 pulgadas con anclaje de 5 octavos. Los anteriores son ángulos de 3 pulgadas, que son mucho más fuertes. 2016 fue el año en que esta obra iniciada durante la gestión del exalcalde Luis Castañeda debió ser entregada, pero su administración terminó sin que el proyecto jamás diese a luz. Tres años después, en junio del 2019, el alcalde Jorge Muñoz abrió el viaducto, aunque al 68% de funcionamiento. Estamos en el recién inaugurado intercambio vial El Derby, exactamente a la altura que da pase a la avenida San Borja Norte. Sin embargo, nos preguntamos por qué, si recién ha sido inaugurado, como bien he dicho, se siguen realizando aquí obras. Eso es una situación de responsabilidad del concesionario, que está haciendo justamente, como se ha dicho, temas de mantenimiento, y tiene que ver con algunas interferencias, pero es manejo del concesionario. En total cuatro años han pasado desde el anuncio que abrirían este corredor que une los distritos de Surco y San Borja, y como vemos hasta la fecha, es una obra que continúa sin ser culminada.